Ahora bien, vamos a aprender otro nudo de los más sencillos ¿Qué es esto? Es un bayestrinque Simplemente vamos a tomar esto Vamos a hacer una oreja hacia adentro Y vamos a hacer la otra oreja hacia afuera Así Si ustedes fijan, vean cómo está la cuerda Vean que no tiene ningún tipo de forma ahorita Después solo unen los dos Y este ya es un bayestrinque Ahora, alguien que meta la mano por acá Por ese hueco Toda la mano ¿Qué es lo que nos sirve este nudo? Para esto Si ustedes se fijan, entre más se aprieta Eso lo podría hacer un tubo Eso lo podemos utilizar aquí en el tubo Mi brazo es el tubo Ahora, digamos, su brazo es el tubo Pongan atención acá Se fijan que está el bayestrinque Ahora bien, ¿qué era lo que les explicaba? Yo del nudo sencillo Solo vamos a hacer esto aquí Esto acá Y ahí está el nudo ¿Pero es el nudo corriente? Aquí, atención Aquí ya tenemos una seguridad Ahí ya tenemos una seguridad Porque el nudo no se va a correr Ni tampoco se va a aflojar ¿Así? ¿Una adentro? Sí, así Y de ahí son los nudos entrelazos Ahí está Sí Y como les vuelvo a repetir Si ustedes se fijan Un nudo tiene que ser fácil de hacer Esto yo Miren como estoy de frente Vean acá Si ustedes se fijan Doblamos aquí La derecha hacia adentro Y la izquierda hacia afuera Ahí tenemos una oreja hacia adentro y hacia afuera ¿Qué es lo que hacemos acá? Simplemente entrelazar O sea, no metemos aquí Sino que solo entrelazamos así Esto es todo Y ahí está el nudo Ahí está Ahí está Ahora exactamente así Eso sí Ese es un nudo básico Un aquí Exacto Sí, sí Y ahí queda El ocho sencillo Tenemos la cuerda Hacemos esto aquí Entrelazamos Y si ustedes se fijan Tiene la forma de un ocho Vean la forma que quedó exacta Vean lo que vuelvo a hacer Tenemos la cuerda Dejamos un tipo de oreja Damos una vuelta Tanto por enfrente O la podemos dar por atrás Yo la doy por atrás Acá Vean lo que hago aquí Mira como estoy aquí Doy la vuelta acá Esta doy otra vuelta aquí Otra vez Subo Y jalo Ahora ¿Qué es lo que va a hacer con ese? Por ejemplo Vamos a hacer esto aquí Hacemos esto aquí Lo subimos No sobre este pedazo de cuerda Vengo yo Y yo quiero asegurar Puedo hacer un anclaje con esto mismo Paso aquí Aquí ya tengo la seguridad Lo metemos por acá Vamos socando Esta parte de acá Hacemos este doble aquí Esto hacia arriba Y ya nos queda un nudo trenzado Un ocho trenzado Se llama esto Porque tenemos la seguridad acá Simplemente si quiero la otra parte de acá Solo hago esto aquí Y ya tenemos más seguridad Ahora El ocho doble ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser en base A lo mismo Al ocho sencillo Solo que aquí Lo que vamos a hacer Dejamos caer La oreja Hacemos una especie de oreja Acá Aquí lo que vamos a hacer Vean esto de aquí Simplemente dejamos caer esto Hacemos el doblez Subimos Y metemos la oreja Acá Y vean Un ocho doble Esto es un ocho doble Con una oreja ¿Si? Para cargar algo ahí Si Simplemente aquí podemos poner una polea Y pueden descender Lo ponemos y ya tenemos la idea A donde van a ir los pies Va Que es lo más importante Los colocamos aquí Vemos los pies aquí Y aquí nos van Por eso lo quitamos Todas las cosas Simplemente Se toma una especie de oreja Así como se les enseño allá Se mete la oreja Por la parte de abajo Y Hasta arriba Esta es una de las formas La otra que pueden hacer Aquí Si Tienes que agarrarse Tienes que agarrarse Acá O de acá No voy a meter los dedos Si meten los dedos aquí Se los va a presionar Y no se los va a soltar De acá O de aquí De acá Sí Ahí es más seguro Vamos Vamos Abra más las piernas Abra más las piernas Así Ahí es Ahora Más de cuerdas De rodar Así No importa Ahí ya puede bajar No más El equipo SWAT El equipo SWAT Hágalo ahí Peguen brinco Y caigan en el tractor Bien Torino Acuérdense la cuerda Ahí Acuérdense la cuerda Ahí Vamos La pierna Y Vamos bien 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 Ahí Si quiere dése un poquito de espacio Para que haya el murciélago Abra más las piernas Más No, no pega Si es el murciélago no pega Vamos Dése un poquito más Acuérdense Tiene que poner con fuerza Las piernas Bajen ahí Dele más Más Un poquito más Ahí Más Más Esa es la parte que da miedo Ahora Ahí ya está suelto Puede bajar Dele un poquito más de cuerda Baje las piernas Exacto Se fija que ya no vio el mismo golpe Que vio en la primera Ahora puede saltar hacia allá Y darse cuerda Si No, no, no Si salta Tiene que aflojar un poquito la cuerda Para que le dé Exacto Así Wow Wow